Vamos a comenzar nuestro servicio de hoy, les pido que se pongan de pie y aprovechando este espacio que me permiten, quiero pedirles que si pueden llevar en sus oraciones a mi sobrino Ángel, que es un chico especial que está mal, está mal en este momento, que ojalá lo puedan recibir en urgencias. Y les pido que oren por él, es hijo de mi hermano Toño y también por el hermano de mi cuñada Mari, se llama Jorge Ortiz Domínguez, que mañana lo van a intervenir por un tumor en la cabeza. Entonces, les pido hermanos si los pueden llevar en sus oraciones. Y vamos a comenzar nuestro servicio de hoy y les pido si pueden abrir la palabra de Dios en el Salmo 139 del versículo 1 al versículo 6. Y todos juntos cuando lo tengamos decimos amén para poder juntos poder leer la palabra. Ya lo tenemos todos. Todos juntos hermanos, dice la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Oremos hermanos, amén, amén. Te damos gracias, Padre bendito, en esta mañana, Señor, que tú nos has permitido, Padre, abrir nuestros ojos a un nuevo día, cuando muchos ya no amanecieron, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, en este lugar santo, Señor, para disfrutar de tu presencia, Señor, que tú nos des esa bendición de poder sentirla, Padre, y que hoy tú te puedas manifestar con cada uno de nosotros, con todos los hermanos que hoy están aquí, Señor, para glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Padre, para que tú hoy, Señor, abras nuestra mente, Señor, tú examina nuestro corazón, Señor, y ve si hay maldad en él, y saca todo lo malo de nosotros, Señor. Que tú nos puedas renovar y limpiar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor, porque los tuyos son más grandes que los nuestros. Escudriña, Padre, todo lo que tenemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder comprender el propósito por el que hoy estamos aquí, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre hasta el fondo de nuestro corazón, Señor, y que podamos llevarla por obra. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a ser ese ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Y que hoy que estamos aquí, Señor, podamos alabarte y glorificarte, Señor. Que tú seas con cada uno de mis hermanos en la alabanza, Señor, para que ese canto pueda llegar hasta el tercer cielo. Y que todos, Padre, podamos inundarnos de tu presencia, Señor. En tus manos estamos y dejamos este día, Señor, también para nuestro hermano que ha de compartir la palabra. Para que tú lo llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos llevarnos eso que tú quieres en este día. Te damos gracias por todos los pastores, Señor, por las instructoras. Por los que estamos aquí, Señor, y por los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Y por los que se han de quedar en sus casas hoy, Señor, que también puedan buscar de tu presencia. Y que todos podamos hacer lo que a ti te agrada, Señor, y estar en tu bendita voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hoy Dios nos permite la oportunidad de venir a su casa y poder glorificar su nombre. Y está gozoso, hermano, porque está en la casa de Dios. Ciertamente duramos, todos tenemos la cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duramos sin venir a su casa? ¿Cuánto? Un año, más, un año aproximadamente, ¿verdad? ¿Usted anheló venir a su casa? En ese tiempo que usted estuvo en casa, tal vez viendo las prédicas por YouTube. ¿Usted anhelaba venir a su casa y glorificar su nombre y ver a su hermano y decir, hermano, que Dios te bendiga? Bueno, hoy es el momento para hacerlo. Dios nos da esta oportunidad de venir y glorificar su nombre y exaltar su nombre. Yo no sé si usted pasó por algún problema durante ese año. Yo no sé si tuvo alguna pérdida. No sé si se enfermó. Pero hoy está aquí. Lo que sí sé es que Dios lo ha fortalecido y aquí está de pie hoy. Y hoy te voy a invitar a que hablas tu Biblia en Proverbios 18. Yo, durante las noches con mis hijos, yo me imagino que muchos de nosotros leemos la Biblia. Y leyendo este, estamos leyendo este libro, nos impactó esta cita, ¿verdad? Porque es tan cierto. Él nos levanta, nos fortalece, nos redargulle, nos anima a seguir adelante. Así que hoy te voy a invitar a que lo leas. Es Proverbios 18, versículo 10. Solo es el versículo 10. Está muy pequeñito, pero es palabra poderosa que viene por parte de nuestro Dios. Amén. Dice así la palabra. Yo quisiera que lo leyeran. Yo sé que con el cubrebocas es más complicado que se oiga, ¿verdad? Pero cuando alabamos a Dios, nuestras fuerzas salen de todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque estamos agradecidos con el Padre que nos ha dado la victoria. Nos ha levantado, nos ha fortalecido. Dice así su palabra. Todos juntos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Tú lo crees, mi hermano? ¿Tú lo crees? En esta mañana vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a decirle que hoy podemos cantar con libertad el nombre de nuestro Dios. Usa tus palmas, levanta tus manos, exalta hoy su nombre porque ya estamos aquí. Por su voluntad y por su amor. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos en que podemos exaltar tu nombre. Bendito seas, Dios poderoso. 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 En la casa de Dios hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. En la casa de Dios hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu beso, podemos salir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. llamanos, y exalta el nombre de nuestro Dios, y dile libertad en la casa de Dios por exaltar su nombre, libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, en la casa de Dios, hay libertad, y la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo cantar en la casa de Dios Puedo cantar en la casa de Dios Somos libres por su sangre, libre soy, que somos libres, somos libres por su sangre, libre soy, libre soy. Amén, amén, gloria a Dios, te alabamos Señor, levanta muy fuerte esas palmas a nuestro Dios, es una ofrenda de gratitud para Él, dale tu ofrenda a nuestro Dios, exalta a nuestro Padre, gloria a Dios, porque Él es bueno, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a exaltar con nuestra siguiente alabanza, vamos a decirle a nuestro Dios que Él es bueno y que para siempre es su misericordia, gloria a Dios, amén, no puedes alabar su nombre. Amén. 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 a la iglesia que alame a Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el el que la muerte venció Digno es el cordero del Dios Digno es el el que la muerte venció Digno es el cordero del Dios Digno es el cordero del Dios Digno es el suplima es perfecto de su amor Yo fuiste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida de Israel Ahora libre soy, y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Amén, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén Gloria a Dios, amén, amén, te adoramos Señor Gracias Señor por este momento de alabranza Padre Gracias porque nos permites exaltar tu nombre hoy en esta mañana Gracias te doy por mis hermanos que hoy puedo contemplar como has sido fiel con ellos Como hemos creído en ti a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias Has estado aquí con nosotros, fortaleciéndonos, levantándonos, mostrándonos tu misericordia Creemos en ti oh Señor, creemos en ti en ese Dios poderoso Que abra ventana de los cielos y derrama bendición sobre cada uno de nosotros Y donde haya necesidad tú vas a responder Porque creemos en un Dios poderoso Creemos en un Dios que pueda ser lo inalcanzable, alcanzable, lo imposible, posible Porque en ti hemos confiado, en ti hemos puesto nuestra esperanza Bendito sea el Dios que pueda ser lo inalcanzable, bendito, 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 bendito Saludando en tu presencia, Dios es el de tu poder, a los que estamos aquí, yo voy a levantar a ti mis manos, levanta tus manos, maravilloso corazón, porque sin él no podríamos hacerlo, gracias Señor. Saludando en tu presencia, gracias a tu poder, a los que estamos aquí, yo creo que eres tú, te lo querrás sentir. Yo creo en ti, creelo con todo tu corazón, recuerda que él está contigo. No podrás sentir, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosa, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, quiero estar contigo. Quiero estar contigo en tu presencia, gracias a tu poder, a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Hoy no tenemos nada más que hacer que exaltar tu nombre, llena hoy este lugar con tu presencia. Estamos dispuestos, estamos presos a recibirte, oh Dios. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe todo lo que somos, Dios, hoy en esta mañana, Padre Celestial. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús. Hoy levanta tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos permites exaltar tu nombre, alabar y exaltarte hoy por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, hoy te pedimos que nos des entendimiento para recibir hoy tu palabra, para recibir hoy tu enseñanza y que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté preparada para recibir hoy tu enseñanza, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, porque pudimos exaltar tu nombre, levantar tu nombre, Dios poderoso. Hoy te honramos, Señor, te alabamos. Hoy estamos ante ti dispuestos, exaltando tu nombre, Señor, glorificando tu santo nombre, Padre. Digno eres, digno eres de recibir. Bendice a mi hermano que va a estar al frente. Dale la palabra adecuada, Señor. Usa su vida, Señor. Somos solo un instrumento delante de tus manos, Padre. Bendice a mi hermano y dale la sabiduría, Señor, para poder entenderte. Gracias, Dios poderoso. Y todos decimos, amén, amén, y amén, amén, así sea. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien glorifica el nombre del Señor? Le voy a invitar para que abramos juntos las Sagradas Escrituras. Dios, ¿me escuchan mejor? Amén. Y yo también me siento mejor. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo número 16, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo número 16. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. San Juan, capítulo número 16. Y vamos a leer los versículos del 25 al 33. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. San Juan, capítulo 16, versículos del 25 al 33. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Así, puestos de pie, hermanos, con toda reverencia. Palabra de Dios, dice así, versículo 25 en adelante. Estas cosas, os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al Padre, otra vez dejo el Padre, le dijeron sus discípulos, he aquí y ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que saber todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí y la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, palabra de Dios. Oremos, bendito Dios y Padre Celestial, delante de su presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro. Le rogamos, Padre, sea usted con nosotros. Hónrenos con su presencia, Señor, bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia. Use, Señor, mi vida para interpretar su palabra. Queremos oír su palabra, no queremos oír palabra de hombre, Señor, estamos sujetos a su presencia bendita. Ayúdenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lo rogamos. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos. Estas cosas, o sea, he hablado en alegorías. ¿Qué es una alegoría? Bueno, una alegoría es una figura retórica. Como las parábolas que utilizaba nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba frente a las multitudes o delante de sus discípulos. Una parábola era una palabra que decía nuestro Señor Jesucristo tomando en consideración el conocimiento de la vida cotidiana, de la vida diaria, entre las personas hebreas, para hallar una verdad espiritual. Luego, entonces, el Señor Jesucristo, cuando dice que todas estas cosas había hablado en alegorías, estaba diciendo que durante todo ese tiempo de ministerio, él les había dicho quién era y quién era él con relación al Padre. El Señor Jesucristo, a través de parábolas, presentó en muchas ocasiones el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, también a través de parábolas, enseñó que él había venido de Dios y que estaba en este mundo para morir por causa de los pecados de cada uno de nosotros, pero que resucitaría el tercer día y llegaría nuevamente a la presencia del Padre. Esto es lo que él había dicho. Pero ahora, la hora viene, dice el Señor. Pronto estaría él en el momento del sacrificio perfecto, colgado de esa cruz, y entonces ya no tendría palabras para continuar presentando al Padre, identificándose él como el Mesías prometido. Pero dijo el Señor Jesucristo que cuando eso sucediera, él, entonces, ya no rogaría al Padre por cada uno de nosotros, porque el Padre mismo nos ama. Porque nosotros hemos amado a Cristo, y al amar a Cristo, el Padre nos ama. Ahora, el Señor Jesucristo dice que cuando él salga de esta tierra, cuando él parta, llegaría a la presencia y estaría a la diestra del Padre. Luego, entonces, el Señor Jesucristo dijo nuevamente en el versículo 32, He aquí, la hora viene, y ha venido ya. Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque él ha vencido al mundo. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Y en qué mundo vivimos, hermano? Porque si el Señor Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, los que hemos creído en él, los que somos sus hijos de Dios, dice que confiemos en él, porque él ha vencido al mundo. ¿En qué mundo vivimos? Pues vivimos en el mundo, en el mismo mundo en el que el Señor Jesucristo estuvo cuando él estaba en la tierra. Un mundo antagónico. Y cuando digo mundo antagónico, me refiero a un mundo donde, así como hay pobreza, hay riqueza. Así, donde hay luz, también hay tinieblas. Vivimos en un mundo donde hay vida, pero también hay muerte. Y si le quitamos lo antagónico a esas palabras, entonces estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de inmoral, un mundo incorruptible y un mundo perverso. Los tiempos, por supuesto, hermanos, son distintos. Aquí ya vemos diferentes generaciones. Algunos se identifican con mi generación, otros son más atrás de mi generación y otros son muy jóvenes. Pero no importa el contexto en que tú hayas nacido o el aspecto socioeconómico, político que estés viviendo. Ya no vivimos en la Guerra Fría. Ya no vivimos en la era de las revoluciones. Ahora, hermanos, estamos viviendo en un mundo completamente cambiante. Que cambia constantemente, día tras día. Y el Señor Jesucristo dijo que habrían señales antes del fin. Ahí en Mateo, capítulo 24, Él dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y este es el tiempo, hermanos, en que las naciones se levantan y los reinos van contra los reinos. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde para las naciones va a ser más difícil mantener su soberanía y su independencia frente a una agenda globalista. Y quisiera explicar un poco qué es eso de agenda globalista, porque definitivamente no es lo mismo que la globalización. Estas palabras seguramente los jóvenes las conocen porque en la escuela, en las clases de literatura, de historia, incluso de economía, de política, se maneja mucho este concepto. La globalización, hermanos, es un fenómeno que nos permite en este momento grabar, por ejemplo, una prédica, un documental, una película y que posteriormente o quizá al mismo tiempo se pueda ver en todas partes del mundo. Eso es globalización y eso es maravilloso. Globalización, hermanos, también es que usted pueda tener sus bienes y los pueda exportar a cualquier parte del mundo. Eso es globalización. Globalización es que usted pueda recibir equipo tecnológico que viene de Japón, que viene de China, que viene de Estados Unidos y pueda disfrutar de esa tecnología. Eso también es globalización. Bueno, cosa muy distinta a lo que es la agenda globalista. Pero, ¿qué es una agenda globalista? Primero, empecemos por entender lo que es una agenda. Todos en algún momento hemos tenido una agenda en mano. Y una agenda, hermanos, pues no es otra cosa más que un libro donde se registran actividades para realizarlas en algún momento determinado o en un periodo de tiempo. Eso es una agenda. Pues déjeme decirle, hermano, que en el mundo existen unas pocas familias llamadas elitistas que tienen una agenda precisamente que le llaman agenda globalista. O el foro económico mundial, o el gran reseteo, sinónimos, pero es lo mismo. Y esas familias minoras, o sea, pequeñas, pocas, son familias, hermanos, elitistas, poderosas, que tienen toda la economía del mundo para hacer lo que su santa y regalada gana les haga hacer. En leyendo un documental, en una página de internet, esas familias tienen un millar de billones de dólares para hacer lo que quieran en el mundo. Escuchó bien, un millar de billones de dólares. Trate de escribir esa cifra ahí en su mente. Piense cuántos unos y cuántos ceros le va a poner. Es una cifra enorme de dinero, hermano, de dólares, que en nuestra vida jamás usted y yo vamos a tener en nuestras manos. Y con ese dinero, esta agenda elitista, esta familia elitista, tiene programadas ciertas actividades económicas, políticas y sociales para hacer, para crear un solo mundo. Un momento placentero a sus políticas y todas sus teorías y filosofías, acorde a sus pensamientos, no importando si a usted o a mí nos benefician o no. ¿Y por qué toco este tema? Porque seguramente usted ha escuchado algo de eso. Y a mí me han llegado mensajes a mi celular sobre ese punto, sobre ese tema. Y me mandan muchos mensajes del Papa, de Francisco, y que anda en esto, y que anda en aquello. Y es cierto. Pero vamos a ver desde el punto de vista bíblico, hermano, que esta agenda, esta agenda globalista, esta agenda mundial, tiene tres enemigos fundamentalmente que retrasan sus actividades en esa agenda. Y a través de los años y de los tiempos, tres hasta este momento siguen siendo sus enemigos, por lo que ellos están atrasados cronológicamente en esta agenda globalista. Vamos a ver cuál es el primer enemigo. Vamos a Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo número veinticinco, y vamos a leer los versículos del ocho al doce. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo veinticinco, del ocho al doce. Amén. Dice la palabra de Dios así. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año decinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos, Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra, dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que le abracen las viñas y la tierra. Palabra de Dios. Lo que estamos viendo en esta cita bíblica, es un escenario de una guerra. Donde un poderoso ejército llamado Babilónico, llegó, sitió Jerusalén, y luego atacó, y destruyó la ciudad. Jerusalén, hoy es la capital de Israel. Destruyó la nación santa. Acabó con el pueblo escogido de Dios. Pero estamos viendo claramente, que cuando llega este ejército, llega Jerusalén, y lo primero que queman es la casa a Jehová. Es decir, acabaron con el templo. Acabaron con la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Y acabaron con las casas de los príncipes. Todo lo quemaron a fuego. Y habiendo acabado con eso, hermanos, a la gente común, pero gente de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero dice la palabra que más a los pobres, los convirtió en siervos, labrando la tierra, trabajando para ellos, porque este pueblo tenía un propósito claramente definido en esta cita. Quería acabar con la identidad de esta nación. Quería acabar con la cultura de este pueblo. Por eso, lo primero que atacaron, lo primero que destruyeron fue el templo de Jehová. Querían borrar de su mente y de su corazón la figura del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, que los había sacado de la tierra de Egipto. Querían acabar con su cultura, con sus tradiciones, con sus costumbres, con todo. Claramente lo dice la Escritura. Pero sabe una cosa, hermano, hoy en día, la agenda globalista tiene como principal enemigo a las naciones que todavía tienen identidad y cultura. Repito, enemigo número uno, naciones que tienen identidad y que tienen cultura. Enemigo de esta agenda globalista. Y es que lo más importante para esta agenda es que las naciones pierdan su identidad. Que se olviden que hay un Dios. Quieren acabar con la iglesia. Quieren robarle a las naciones sus riquezas naturales. A las naciones las quieren destruir económicamente y políticamente. Y es cierto que hay naciones que tienen sus figuras de autoridad. Su rey. Está el Senado. Están las cámaras. Y están los gobernantes. Pero llegará el día, hermanos, en que solamente serán parapetos. Estarán allí, pero sin ninguna autoridad, porque ya no tendrán nada que gobernar. Pues esta gente, estos elitistas, estos poderosos, se quedarán con todo lo que hay en cada nación. Robando la identidad de las naciones y de los pueblos. Yo no sé si usted recuerde, pero cuando se llevó a cabo las elecciones presidenciales entre Trump y Biden. En ese discurso que dijo Biden, él dijo claramente que iba a intervenir en la deforestación de la selva amazónica de Brasil. Recuerde ese mensaje en el segundo debate. La pregunta es, ¿Acaso Brasil no es una soberanía? ¿Acaso no tiene su pueblo y su gobernador, su rey, su presidente, la autoridad para decidir qué hacer con su selva o qué no hacer? ¿Acaso las fronteras de Brasil no están bien delimitadas con las otras naciones, incluyendo Estados Unidos? ¿Por qué entonces Joe Biden tiene que intervenir en un asunto que es propio de Brasil? Es claro. Robarle su identidad. Robarle su soberanía. Como todos los pueblos que hoy están muy comprometidos con el extranjero. Con los países más ricos. De esa manera, hermano, entonces, Biden estaba declarándose un verdadero partidario de la agenda globalista. Porque él está al servicio de ese poderoso imperio, de esas familias elitistas. Por eso, si usted escucha las noticias internacionales, hay conflictos tremendos en Estados Unidos, precisamente por las políticas que está estableciendo Donald Trump. Y la gente de Estados Unidos, que ya conocía la carrera política de este hombre, de este señor, por eso hubo una oposición, por eso hubo una rebelión en Estados Unidos, oponiéndose al gobierno de Biden. Y ahora estamos viendo los resultados. Cosas tremendas están pasando en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se acaba, hermanos, con la identidad cultural y con la identidad nacional? Porque no precisamente tiene que ser por una guerra. O sea, las guerras son catastróficas. Y las guerras pueden acabar con una nación, con una identidad, con una autonomía. Pero, hoy en día, hermanos, no necesariamente tiene que haber una guerra para poder robar la identidad y la cultura de una nación. Tengo datos. Actualmente, el 80% de la información, es decir, la radio, la televisión, la prensa escrita, los documentales, toda la información que llega a sus oídos, hermano, actualmente están en manos de ocho transnacionales. Y, ¿saben qué están haciendo estas transnacionales? Metiendo una cultura hegemónica. Están llevando a los jóvenes, sobre todo, y a las personas en general, a un comportamiento. Están fusionando creencias, están fusionando culturas, están fusionando valores, para que cada uno de nosotros pierda la autoridad y pierda la identidad como pueblo o como nación. Yo no sé si usted recuerde, pero en la última reforma que hizo aquí, en México, Peña Nieto, con respecto a la educación, estaba desapareciendo la historia de México. ¿Sí lo recuerda? ¿Por qué? Porque es bueno que la gente, sobre todo los jóvenes, los de esta generación, no tengan identidad. No sepan ni de dónde vienen, ni cuál es su historia, ni cuál es su pasado, ni tampoco importa cuál es su presente. Observen, pongan mucha atención en lo que está pasando en el mundo, para que se den cuenta que esto es una realidad. Lo mismo sucede en el mundo del entretenimiento, hermanos. Los tengo datos, la música de los jóvenes, los canales de video que ven los jóvenes en las redes sociales, promueven la promiscuidad, promueven el sexo, promueven la pornografía, promueven el ocultismo. Todas esas cosas están robando identidad y están robando cultura a nuestras naciones. Y son tres grandes transnacionales las que controlan todo esto. Seau dijo hace dos años que, claramente lo dijo, está en contra del cristianismo y va a acabar con el cristianismo porque Cristo para ellos es un tropiezo a la pornografía que se produce y que se ve en todos los medios, canales de red. Proverbios 22.7 Proverbios 22.7 dice lo siguiente. Es una cita que ya lo hemos leído. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 22.7. Aleluya. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Lo escuchó? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Quiero decir algo muy, pero muy importante. Hermanos, otra forma de robar la autonomía de una nación es endeudándola. Y los países del mundo están muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, estructuras económicas, hermano, diseñadas precisamente para endeudar a una nación. Y si una nación se endeuda, sucede exactamente lo mismo que puede suceder con una persona si se endeuda. Lo mismo. El que es rico se enseñorea de los pobres porque el pobre toma prestado de él y, por lo tanto, se convierte en siervo del rico. Así es, hermano. Yo no sé si usted ha visto, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el endeudamiento es otra forma de acabar con la independencia de las naciones y esclavizar a las personas. Hoy en día, hermanos, es fácil ir a un banco a retirar usted su efectivo en un cajero, pero yo no sé si se ha dado cuenta que cuando usted termina su transacción, aparece un display ahí en la pantalla y dice que tiene un préstamo autorizado por no sé cuántos miles de pesos. ¿Sí lo ha visto? Sí, porque a mí me ha pasado. ¿Cómo se lo autorizaron? ¿En qué criterios? ¿En qué condiciones? Pero ahí está. Lo toma o lo deja. Usted va a los centros comerciales, compra su despensa y ahí hay gente que le está ofreciendo una tarjeta de crédito para que compre su mercancía en ese centro comercial. Y le dicen sin siquiera una tarjeta de estas de credencial de lector. Y sin necesidad de ver su estado financiero. Guau, dice uno. Y hay gente que le entra, como dicen en el mundo. Hay gente que dice, ok, la quiero. ¿Sabe qué está pasando allí? Un endeudamiento. Porque va a disponer de un dinero que no es suyo y que al final de cuentas tendrá que pagar. Y como en México no tenemos la cultura financiera, gastamos y gastamos y cuando estamos endeudados hasta el cuello, ya no sabemos cómo salir. Y pasan al buro de crédito y después tienen que ver alguna institución financiera que te ayude a salir de este problema. Sí o no es cierto. Lo mismo pasa con las naciones. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, prestan y prestan y prestan bajo ciertas condiciones. Y las naciones dicen sí. Y por lo tanto, viene un endeudamiento, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Cuál es el segundo enemigo de esta agenda globalista? Vamos a ver Génesis, capítulo número 2. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis, capítulo número 2. Versículos 18 y del 21 al 24. Dice la palabra de Dios así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Palabra de Dios. Hermano, otro de los enemigos de la agenda globalista es precisamente la familia. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan claramente que a Dios le pareció bien traerle a Adán a su mujer, ponerla en sus manos para decirle que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la subjuzgaran, y que tuvieran hijos. Estamos hablando de la familia. La familia es el principal enemigo de esta agenda globalista. ¿Por qué? Porque la familia es la creación natural de Dios, y está cimentada precisamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que se unen en el matrimonio, y que desarrollan y fomentan la estructura social. Y si usted se fija, hermanos, la familia, yo entiendo que hay familias disfuncionales, eso me queda claro. No hay familias perfectas hoy en día en la tierra. Pero el hecho de que haya familias disfuncionales, no quiere decir que la familia ha dejado de existir. Usted puede tomar un avión, y sabemos que hay aviones que se caen en pleno vuelo, pero no por eso se deja de tomar aviones. Sabemos también que usted puede tomar un transporte público, y en carretera hay un accidente, pero no por eso la gente deja de tomar transporte público. Luego, entonces, las familias no son perfectas, pero hay familias. Pero lo más importante, hermano, es que la familia siempre extiende sus lazos de amor hacia los suyos, hacia los propios. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre que hay una catástrofe, siempre que hay una situación sobrenatural, un terremoto, un sismo, una guerra, la caída de la bolsa, el coronavirus que acaba de pasar. Todas las familias extienden las manos y los brazos para levantar a su familiar, al hijo, al hermano, al padre o a la madre. Personas que han perdido su trabajo, se refugiaron en su familia. Mi esposa y yo sabemos de personas que fueron refugiados por su familia por causa de la pérdida de un empleo. Y si no tuviera familia, ¿a quién recurre? Eso es un lazo natural que tiene la familia, siempre dispuesto a levantar a su hermano, a su semejante, al suyo, su padre y a su madre. Y eso a la agenda globalista le parece peligroso. Lo que la agenda globalista quiere, hermanos, es que usted y yo nos sintamos solos, abandonados. Que el día que pasen este tipo de situaciones, usted no tenga a quién acudir, que se sienta solo. Y entonces pueda ser amenazado en sus derechos y se refugie en las políticas sociales y económicas de esta agenda globalista. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo más datos, hermano. El principal enemigo de la familia en nuestros tiempos es la ideología de género. ¿Ha escuchado eso? Ideología de género. Lo que también le llaman equidad de género. ¿Sabe qué es eso? Se menciona mucho en las escuelas. Yo sé también que se menciona mucho en los ámbitos laborales y en otras áreas de la vida. La genealogía, la ideología, perdón, de género, hermano, es el enemigo número uno de la familia. Esta ideología de género, hermano, está promoviendo la despenalización del aborto. Yo sé que el aborto ha existido, hermanos, de antaño. No podemos cerrar los ojos y decir que eso no sucedía así. Cuando yo era joven, recuerdo que sucedían los abortos, pero era muy escondido. Casi no se sabía. Y se sabía después de muchos años, porque era algo secreto. Pero hoy en día, hermanos, el aborto no es así. El aborto está en las puertas de cualquier clínica hospitalaria. Y aún en lugares clandestinos. Hay naciones en el mundo que han despenalizado el aborto. Y tengo datos. Estas naciones son Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, en Asia y casi toda Europa, el aborto es legal, hermanos. Es legal. En México, el aborto se legalizó como parte de la violación y cuando está en riesgo, la vida de la mujer. En México. En el Senado, hermanos, se está trabajando esta propuesta del aborto por otras condiciones. O sea, eso lo promueve precisamente esta ideología de género. Otra situación que se convierte también en una preocupación para la familia es la legalización de la eutanasia. ¿Sabe usted lo que es la eutanasia? Provocar la muerte asistida por un médico de una persona que está desahuciada, que está enferma, que está condicionada a morir. O sea, no hay que esperar a que Dios lo recoja. Hay que provocarle la muerte. Eso también lo están haciendo. Países de Asia, Europa, Estados Unidos han legalizado la eutanasia sin respetar edades y aplica a enfermos desahuciados. También la ideología de género, hermanos, impulsa la homosexualidad. Yo no sé, pero el año pasado yo pude ver en vivo en la plataforma de YouTube un video donde el mismo Francisco en el Vaticano frente a sus fieles estaba diciendo que los homosexuales no pueden ser discriminados porque también son hijos de Dios. Habría que recordarle a este señor que ahí en primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 la palabra de Dios dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Muy claro. Y usted no está para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo aquí en este templo. En una ocasión yo tuve problemas con una hermana que no mencionó su nombre, pero ella se casó aquí en este templo y trajo a sus invitados bienvenidos los inconversos las puertas del templo están abiertas pero vinieron dos homosexuales y después de todo el servicio hermoso que se hizo aquí como siempre bajamos al comedor y allí se hizo el evento social y como es costumbre los jóvenes siempre dispuestos tomaron sus charolas y andaban ahí sirviendo las mesas atendiendo el pastorado viendo que todos fueran atendidos y yo también andaba allí paseándome entre las mesas viendo que a la gente sobre todo a los nuevos a los invitados se les atendiera bien y de repente volteo mis ojos y veo a dos hombres besándose el uno con el otro en las mesas por supuesto les dije por favor acompáñenme los llevé al patio aquí a este patio y les dije no me asusta su ideología de género respeto su preferencia sexual pero aquí en la casa de Dios por favor guarde el respeto para los invitados y para mis hermanos en la fe porque lo que ustedes están haciendo es un insulto a nuestra mente y a nuestra doctrina que tenemos guardada en nuestro corazón y si no se sienten a gusto pues la puerta está muy ancha me metí en un problema con esa hermana me dejó de hablar se fue del templo un tiempo pero no me dio pena ni tampoco remordimiento haber sacado esas personas porque hermanos la palabra de Dios es clara si no hay un afeminado arrepentido no entrará en el reino de los cielos aleluya quisiera seguir con más hermano pero ya me pusieron aquí la lucecita se acaba el tiempo también hermanos otro de los procesos que están en litigio que se está cocinando en el senado es la promoción de la legalización de la paidofilia ¿se ha escuchado de eso? la paidofilia hermanos ya se está planteando en los distintos parlamentos del mundo existe una asociación que se llama MAP aquí tengo mis datos MAP significa minor attract person es en inglés que quiere decir personas atraídas por menores este organismo hermano le está pidiendo a la OMS a la OMS a la Organización Mundial de la Salud que en todo su catálogo de enfermedades quite a la paidofilia como una enfermedad mental y que la ponga como una preferencia sexual de los adultos ¿cómo ven? y déjeme decirle hermano que esta ideología de género está causando un problema serio en las naciones en el mundo está promoviendo una nueva orientación sensual ¿qué mente perversa tendrá tendrá el hombre para orientar de experiencias a un niño en pleno desarrollo que dentro de sus facultades mentales dentro de sus facultades físicas hermano no tiene ninguna necesidad de tocar esa parte todavía como un sexo en relación humana pero la mente enferma de los hombres hermano está promoviendo esto por último ¿cuál es el tercer enemigo de esta agenda globalista? segunda de Timoteo disculpenme hermano segunda de Timoteo sé que no es fácil en corto tiempo hablar de este tema pero es importante segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios también debe saber esto es una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuos amadores de los deleites más que de Dios pero luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito de fe longanimidad amor paciencia versículo 11 persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras amén quien es el tercer enemigo de esta agenda globalista hermano usted y yo todos los cristianos evangélicos somos un obstáculo para que esta agenda globalista pueda cumplir su propósito porque los cristianos evangélicos siempre vamos a estar en contra de estas políticas perversas y llenas de maldad en los seres humanos da vergüenza hermano leer todas estas cosas duele en el corazón lo que está pasando también leí que en el 2019 ahí en Bogotá Colombia los LGTB los lobbies gay pues se reunieron ahí en continental de Bogotá y llegaron a la conclusión que el avance de la ideología de género está atrasada y en ocasiones detenida por culpa de los cristianos evangélicos ¿y sabe por qué hermano? porque la iglesia tradicional la religión católica donde quizá usted nació y puso su fe ahí este grupo LGTB no tiene ningún problema con la autoridad máxima de esa religión desde Juan 23 hasta Francisco esta religión hermano ha sido permisiva en todas las políticas de los LGTB le digo lo que dijo Francisco en el Vaticano con respecto a esta gente no los humillen no los rechacen porque también son hijos de Dios no son hijos de Dios por supuesto que no mientras no se arrepientan de su pecado y de su condición homosexual o feminista no son hijos de Dios la Biblia los condena a la muerte eterna no heredarán el reino de Dios así lo dice la palabra entonces en la religión tradicional hay una estructura jerárquica a donde le llegan el precio a cualquier papa que esté allí de hecho se rumora que Francisco fue impuesto por esta élite poderosa para hacer cumplir sus propósitos puesto que es una figura importante en la vida de la gente que tiene la fe puesta en esa religión pero sabe una cosa cuando ellos voltean a la iglesia cristiana evangélica no encuentran una figura jerárquica porque nosotros no dependemos de un hombre no hay una autoridad que nos diga con su doctrina lo que tenemos que hacer nosotros dependemos de Dios hermano directamente y su palabra y no tenemos por qué poner atención a palabra de hombre a política de hombre a doctrina de hombre pues Dios ha sido muy claro en sus escrituras y nos apegamos a ella y vivimos conforme a las escrituras gloria a Dios pero los lobbies gay hermanos los LGTB se han infiltrado en las iglesias precisamente porque tienen como propósito acabar con el evangelio acabar con la palabra de Dios por eso se infiltran por eso en Estados Unidos hay muchas iglesias gay por eso hay pastores gay y está llena en Estados Unidos de iglesias gay y hay otras partes en el mundo hermano donde también hay esto en Estados Unidos en Australia ahí hay los miembros de la alianza evangélica europea todos condenan la homofobia y están a favor de la homofobia y que se promueva esto qué aberración tan grande mis hermanos y ya quiero terminar con esto ante un mundo que vemos que esta agenda globalística avanza hermanos qué podemos hacer nosotros cómo frenar esto cómo detenerlo parece que nadie lo puede frenar pero más poderoso el que está con nosotros que el que está aquí en la tierra hermanos yo le quiero recordar lo que el señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en San Mateo capítulo número 5 recuérdelo en San Mateo capítulo número 5 el señor Jesucristo le dijo esto a sus discípulos versículo 13 vosotros sois la sal perdón vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre la luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos y el versículo 13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada en los hombres Dios le está recordando a usted y me está recordando a mí hermanos que somos la sal de la tierra para que sirve la sal para sazonar los alimentos para darle ese sabor agradable que se degusta en nuestros labios en nuestras papilas en nuestra lengua nosotros somos esa sal hermano hemos sido puestos en esta tierra como iglesia para predicar la palabra de Dios para darle sazón a lo que está insípido para darle sabor a lo que no tiene hermanos somos la sal de la tierra que nos quiere decir el señor con esto que tenemos que predicar la palabra el apóstol pablo instó a timoteo a tita a filemón a predicar la palabra el señor jesucristo nos exhortó en mateo 28 a predicar la palabra y es lo que tenemos que hacer no callarnos usted decide si se quiere quedar en el salero o si quiere ser regado para darle sazón a la tierra pero también dice la palabra de Dios vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder usted y yo somos luz en este mundo hermano pero también usted decide si quiere apagar su vela pero no hermanos la palabra de Dios dice claramente que no nos ha dado espíritu de cobardía tenemos que enfrentar lo que veamos que está mal lo que es pecado confrontarlo reprimirlo derrotarlo aquí mismo en segunda de Timoteo en el capítulo número uno para terminar segunda de Timoteo capítulo número uno dice la palabra de Dios lo siguiente gloria a Dios aleluya capítulo uno versículo siete porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos amén usted usted y yo hermano tenemos que predicar Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Apocalipsis capítulo veintiuno dice que los cobardes y los incrédulos irán delante al lago de fuego no podemos acobardarnos el pastor Agustín dijo el domingo pasado en la despedida aquí en este púlpito gloria a Dios que tenemos un templo donde congregarnos y donde honrar y bendecir el nombre de Jehová pero hay iglesias que han sido cerradas que han sido destruidas en China en Asia en el oriente hermano las iglesias están siendo destruidas y los cristianos asesinados por causa del evangelio me pregunto habrán tenido temor esos hombres de Dios cuando les cerraron sus iglesias cuando les amenazaron con cortarles la cabeza yo creo que no porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti no hay nada que te detenga hermano el que teme a Dios el que ama a Dios no puede tener temor en su corazón el que honra a Jehová de los ejércitos vive una vida llena de él y seguramente está viviendo una vida en santidad hoy Cristo le llama una vez más y le dice id por todo el mundo y predicad el evangelio sabe una cosa sabe una cosa en los años 65 1965 68 69 el 90% de la población mundial era católica y yo era un niño y los que son de mi generación seguramente se acordarán católicos había unos cuantos protestantes como le decía la gente unos cuantos evangélicos pero también habían de otras religiones para 1995 hermanos el número de religiosos católicos era 80% y desde Juan 23 hasta el Papa perdón desde 1995 hasta este Francisco hermanos ahora de acuerdo con las estadísticas el 65% son católicos el número está disminuyendo del 90 al 65% sabe por qué porque la iglesia de Dios está presente porque siempre hay un evangélico que predica la palabra sin temor acusando el pecado detestando el pecado confrontando al hombre pecador con la palabra de Dios y si nosotros como cristianos seguimos en esa línea hermanos si nosotros como cristianos seguimos haciendo nuestra labor para dentro de 7 8 años o tal vez 10 años a lo mejor sea el 40% católico y el 60% evangélico aleluya pero tenemos que hacer labor el señor jesucristo nos ha puesto para eso hemos sido llamados para servir a Cristo si usted quiere servir a Dios si usted quiere servir a Cristo póngase de pie y vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Dios nuestra vida que sea él el que nos use que sea él el que nos llene de poder como se la dio a sus discípulos antes de ascender que les dijo no se vayan de Jerusalén permanezcan aquí porque pronto descenderá el poder que viene de lo alto el Espíritu Santo busque la presencia de Dios quiere hacerme el favor hermano de tomar el micrófono a llorar busque la presencia de Dios no se apague mi hermano usted y yo hemos sido llamados para predicar el Evangelio el pastorado no está aquí nuestro hermano Agustín está en Morelos trabajándole al Señor nuestro hermano Miguel Ángel igual está sirviéndole al Señor nuestro hermano José Luis igual trabajando hoy no tuvo descanso nuestro hermano Ovidio él se sujeta las normas del pastorado mayores de 60 años dijo él escuchó no pueden ir yo no voy está guardado en su casa pero lo importante hermano es que donde estemos prediquemos la palabra no callemos nuestros labios no cerremos nuestra boca exhortemos siempre a vivir una vida en santidad amén aleluya hermano Javier vamos a orar gloria a Dios aleluya vamos a despedir este servicio pero yo quisiera leerles unos versículos de la carta Santiago en su capítulo 5 también lo particular me gustan mucho Santiago capítulo 5 versículos del 13 al 16 nos dice la bendita palabra de Dios está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia lloren por él ungiendo le con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho versículo 15 nos dice y la oración de fe salvará al enfermo no nos dice sanará al enfermo en el 16 nos dice para que seáis sanados pero aquí vemos una afirmación una promesa en el versículo 15 muchas veces llegamos a sentirnos tristes alejados del señor porque sentimos que no responde nuestras oraciones pero tengamos por seguro que si nosotros oramos por la salvación de alguien el señor tocará su corazón y eso no será hecho porque su promesa sus promesas siempre se cumplen ya oramos anteriormente vamos a hacer una oración corta para agradecerle por este servicio que agradeciéndole su presencia su alabanza padre de los cielos estamos nuevamente delante de tu presencia en nombre de nuestro señor jesucristo para agradecerte amado padre por la alabanza que te fue presentada el día de hoy esperando señor que haya sido como un perfume de grato olor fragante a tus pies que haya llegado hasta donde tú te encuentras allá en el tercer cielo sabiendo bendito padre que tú no tienes límites que tú estás en todo lugar y tú te agradas de que nosotros señor podamos abrir nuestros labios para darte la alabanza que solamente tú mereces te agradezco por la palabra hermosa que ha sido compartida el día de hoy pidiéndote bendito padre que tú sigas usando a mi hermano jose que tú le sigas dando de tu espíritu señor para que él con ese gozo enorme que tiene de compartir tu palabra lo haga así lo siga siendo de forma como lo ha hecho hasta el día de hoy te doy gracias por la vida de mis hermanos pidiéndote bendito padre que ahora que estamos a punto nos disponemos a salir de tu casa más no de tu presencia tú los lleves con bien hacia cualquier lugar a donde ellos se dirijan yo te doy gracias bendito padre por todo esto porque tú estás con nosotros siempre gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús amén y amén ahora hermanos los invito a levantar su mano derecha y que juntos recordemos que lo hagamos no como una vana repetición que realmente encontremos nosotros en cada una de las oraciones que tiene este hermoso salmo 23 lo que el señor nos quiere decir a través del mismo jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días amén que la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios el padre y la comunión con su santo y bendito espíritu nos acompañen hoy y siempre que dios los bendiga hermanos